Mucha atención porque la muerte de la presentadora y actriz Mayra Gómez-Kemp en su casa a los 76 años de edad está dejando un reguero de titulares y sobre todo está abriendo un nuevo melón muy, muy doloroso y es la soledad de los mayores. ¿En qué situación se encuentran a Mayra Gómez-Kemp cuando la recogen de su casa y se abre otra disputa? ¿Podría haberse evitado el fallecimiento de la presentadora del 123? Todo apunta a que sí porque no solamente tuvo dificultades para pedir auxilio el día que se cayó a alta hora de la madrugada llegando a estar 18 horas tirada en el suelo pidiendo auxilio sin que nadie la rescatara y ahora se abre el nuevo melón. El misterio de la herencia de Mayra Gómez-Kemp se plantea a quién irá. Bueno, el programa de Emma García ayer especuló sobre quién será el receptor de la herencia de la comunicadora y actriz que efectos legales pues no tuvo descendencia. La presentadora que estaba muy unida a sus dos hijastras, la hija de su marido de un matrimonio anterior, pues parece ser que fueron las que dieron la voz de alarma. Sin duda, este fue el detonante para que finalmente abrieran la puerta y se encontraran con el panorama dentro de la vivienda de Mayra Gómez-Kemp. Pero, ojo, porque hablan de la herencia de Mayra y de su deseo sin cumplir. Llegó a estar embarazada, pero lamentablemente no llegó a término. El único deseo que le quedó por cumplir a Mayra fue el de tener su propia descendencia. Indicaban en ese programa y por eso los colaboradores se preguntaron qué pasará con la herencia y quién será el receptor. Sin duda, años y años ligada a la pequeña pantalla y una carrera, yo creo que de éxitos absolutos, como no, una herencia importante dejó. Todo apunta a que las receptoras de esta herencia serán Viviana y Roxana, las hijas de Alberto Berco, el marido de Mayra, quienes reciban los bienes póstumos de la querida presentadora. En el programa de Emma dijeron que se entiende que irá a ellas, ya que la relación entre ellas fue de más de 41 años. Incluso después de la muerte de Alberto, parece ser que tenían una relación muy buena con Mayra. De hecho, Roxana aseguran que estaba impactadísima, que no se lo esperaba, que estaba bloqueada mirando todo el proceso y al mismo tiempo buscando un billete de avión para venir a darle el último adiós. Según varios medios, se habla del patrimonio de Mayra Gómez Kemp, se ha contabilizado en dos viviendas, una en Madrid y otra en Málaga. Imagino que también dispondría de dinero en efectivo y, bueno, multitud de bienes muebles que sus hijastras podrán disfrutar. Os voy a dejar con el vídeo en el que hablan de la situación de la autopsia y, sobre todo, de las condiciones y el por qué se encuentran a Mayra. O sea, nuevamente le ocurre lo mismo que cuando se cayó. La echan de menos porque no aparece por ninguna parte, porque desde el miércoles llevan, sin verla, actualizar su WhatsApp, entrar en esta aplicación y esto da la voz de alarma. Y esa gracia. Y esa gracia. ¿Tenemos más información, Quique, de lo que ha ocurrido? Me cuentan que, bueno, se está especulando si fue una ambulancia a su casa, que se había visto ayer. Me dicen que ella ingresó ayer por la tarde alrededor de las tres por urgencias del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y que alrededor de las ocho, ocho y media, ya falleció en ese mismo hospital. No han dicho causas del fallecimiento ni nada, pero, bueno, esa es la información que nos llegó a la última hora. Pero, bueno, pues... Y entendemos que la ambulancia la ha trasladado desde su casa al hospital. No tiene mucho sentido porque si tú falleces en un hospital, autopsia, te la realizan en el hospital, no te trasladan al anatómico forense. Eso solamente ocurre cuando hay un fallecimiento en un domicilio porque alguien tiene que certificar qué es lo que ha pasado. Entonces, a mí, hombre, no voy a ponerte en duda ni mucho menos, pero que me llama la atención... Yo te digo que es la información que nos lleva ahora mismo. A mí, yo lo que he contado antes es que eran las hijas que estaban llamando constantemente, que al no contestar ellas se alarman, deberían llamar a alguien y ese alguien, bueno, pues ya se encontró lo que... se encontró y por eso la han trasladado a la anatómico forense. De hecho, su representante... Bueno, en estas imágenes pertenecientes al programa Fiesta de Emma García de Mediaset se confirma nuevamente lo que era un secreto a voces, que no habían llegado a tiempo y que probablemente su muerte se pudo evitar. De hecho, José Manuel Parada, que tenía previsto un acto con ella, un evento, este fin de semana, la echaron en falta porque el viernes no acude. O sea, para que veáis cómo es el grado de soledad de nuestros mayores, de muchos de ellos, que en el momento que enviudan no hay constancia ninguna ni de que estén bien ni de nada. Y yo creo que en este sentido, pues habría que hacer algo. Yo creo que este tipo de cosas se podrían haber evitado. De hecho, Mayra Gómez Ken, después de la caída aparatosa en su casa, pues medianamente se recupera y ahora algo sucede. O bien tiene un bajón o bien una nueva caída, lo desconocemos, pero algo ocurre que es el detonante de su fallecimiento. Y en torno a esto me gustaría hablar porque, sin duda alguna, es lamentable que en nuestro país no haya ningún sistema para los mayores, o al menos, si existe, que no esté tan generalizado para que puedan en algún momento pedir ayuda y que vengan las autoridades. Porque, sin duda, yo creo que hay cosas que se podían haber evitado. Ojo, porque ya os digo que José Manuel Parada habla sin tapujos. Dice, creo que ahora es importante saber qué dice la autopsia, si realmente su muerte se pudo haber prevenido. Tenía que haber pasado el fin de semana con ella. Teníamos un acto en el teatro de Mijas. Y asegura, hemos estado como tres horas para poder confirmar la muerte. Mandé a un compañero a su casa, a la de Madrid donde ella vivía, y estuvo llamando al telefonillo, pero no contestaba. Consiguió que un vecino abriese el portal. Subió, llamó y no abrió nadie. Y luego, Mónica Vergara apunta a que las hijastras las llaman continuamente y una se alerta porque la llamaba y hacía tiempo que no contestaba. Por su parte, una periodista de televisión española, de corazón, habla. Susana ha jurado que, en su estado de WhatsApp, la última conexión fue el miércoles. Sus íntimas amistades desconocían la noticia. Bueno, para que veáis el grado de soledad de una mujer que, con esa edad tan avanzada, sus 76 años, haya tenido que suceder no solamente una caída, sino que también una situación, pues, yo creo que tensa y una situación de salud delicada para que la familia, o al menos lo que quedaba de ella, la echaran en falta y dijeran vamos a buscar ayuda porque algo ocurre. Sin duda, esto es, yo creo que algo complicado de gestionar y, sobre todo, de digerir cuando estamos ante algo que se podría haber evitado. Yo creo que esto es lo peor. Y, bueno, por el momento estamos a la espera de nuevas informaciones. Imagino que entre hoy y mañana se le dará el último adiós a Mayra Gómez Ken. El fallecimiento se produjo un domingo, por lo que probablemente sea hoy lunes cuando velen sus restos mortales y la entierren. Se espera también la llegada de sus dos hijastras de Argentina-España. De hecho, ya han llevado a cabo todas las gestiones para poder desplazarse y trasladarse en un momento tan delicado. Y de ellas poco se sabe, más que están ligadas también al mundo del teatro. Y, bueno, en Argentina tienen una vida alejada de lo que es el foco. Apenas se la ha visto nunca con ella. Y, bueno, por el momento, la última hora ya os digo que es realmente complicada. Mayra Gómez Ken, encontrada, según algunas fuentes, fallecida en su casa y trasladada al anatómico forense para llevar a cabo la autopsia que determine definitivamente la causa de ese fallecimiento. Aunque ya os digo que tampoco hace falta una autopsia, ni tampoco hace falta ser un lince para saber que se quedó tocada de la última caída y que probablemente hubo una recaída que finalmente generó esta situación tan delicada y llegó el fallecimiento nuevamente sin nadie porque estaba en una soledad absoluta. Dicho esto, vamos a esperar a ver qué ocurre, a ver si las autoridades y los servicios médicos hacen algún tipo de pronunciamiento, sobre todo las familias, las hijastras, que yo creo que a día de hoy, junto con sus amigos, eran los que velen sus restos mortales. Y, bueno, sin duda, el pésame para todos ellos en un momento tan delicado, cómo no, es, yo creo que, una de las peores noticias que nunca se podrían dar en cualquier ámbito. La muerte de alguien tan relevante que ha hecho televisión, radio, cine y que ha estado ligada a la pequeña pantalla que, por cierto, gracias a todo ello, pudo llevar una vida holgada como la que llevó, que era una señora de los pies a la cabeza. Así que, bueno, esta es la última hora. Como siempre, suscribiros y nos vemos en los próximos vídeos.